Chicos, les tengo que mostrar esto porque en serio estoy fascinado. Yo sé que estos lentes a simple vista parecen lentes comunes, pero no lo son. Porque vienen con una tecnología que te deja ver cosas que el ojo humano no puede ver. Por ejemplo, desde acá se ve muy claramente cómo no le importás. Así que deja de intentarlo. ¡Sofía! ¿Qué? ¿Tienes que tomar mi teléfono? No. ¡Déjame! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy fea. Pero cuando me arreglo, ¡ay, papá! Soy una fea arreglada. Así es, quítate, perra. En la punta de acá del cerro, tengo una marrana amarrada. Y cada vez que la voy a ver, ¡ahí está! Miren, les voy a enseñar el truco para verse bien chidas en las fotos. Metes la panza, sacas pompi, te estiras, metes la panza. Y ya, regresas. Así que, aparentemente, las personas en TikTok gustan esto. Tú vas a entrar, y ¡pum! Puppy. Y ahora, estamos en TikTok. ¿Podrían dejar de hacer ese video que dice, oye, me gustas? ¿Eh? Nah. ¿Sí? Nah. ¿Sí o no? Parecen mongólicos. Ya hablen bien, por favor. Ella no era así. Ella no era así. Yo sé quién la daño. Pero nunca aprende, la pendeja, siempre vuelve y se deja. No seas mensa, amiga, aprende. Baby, la vida es un ciclo. Te crees, Ferrari, no llegas ni a triciclo. Así que tú, mi vida, bájale, que tengo yo más huevos que tú, al parecer. No era así. Claudia, dice mi mamá que si vas a ir al cine, ¿para qué te rasuras todo el cuerpo? Te pasas, colosa. ¿Qué? ¿Qué diablos es la moda de belleza? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, damn. Ok, ok. Qué linda te ves tirándome indirectas, Esperancita. Pero te faltan huevos para etiquetarme, maldita criada. Piérdete, pasas ya al nivel. Te crees que insultándome contigo voy a volver. Es que ni en broma, ni loca, ni yendo harta en coca. Eres un chiquillo, cabrón, cállate en la boca. ¿Qué estás comiendo? No, por las cochinadas. No, 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 Florecita. No estoy comiendo cochinadas. Es que a mí me gusta. No, pues no coma cochinadas, por favor, ¿ok? No te metas en mi vida. Este es un saludito para mi amiguita la hipócrita. Escucha esto, babosa. No es nada nuevo que hables a mis espaldas, contaste mi secreto, ya estoy acostumbrada. Amiga, me amabas la semana pasada, como una moneda de tres mil. Ay, 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 mama, 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 mama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Espera un momento ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh! Ok Vamos a hacer palmeritas o orejitas de ujandro y para eso se necesita Incorporamos los ingredientes sin amasar mucho Refri por 15 minutos Estiramos la masa Envolvemos la mantequilla Estiramos la masa Doblamos la masa Y la volvemos a doblar 15 minutos al refri Repetimos los dobleces Al refri media hora Estiramos y espolvoreamos azúcar Lo doblas a la mitad y le echas más azúcar Lo doblas de nuevo a la mitad y al refri 20 minutos Lo cortas Y listo ¡Ole! ¡Ole! ¡Ame caso! ¡Ame caso! ¡Ponteme de parda! 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 En este video te quiero dedicar algo que sé que te va a alegrar el día Si tú conoces una niña o tienes la novia que quiere tener un big booty Que no se te olvide etiquetarla aquí abajo ¿Por qué? Gracias por ver el video.